Hola, vamos a continuar trabajando en las estrategias de comprensión lectora para esta nueva prueba de transición. Entonces, como habíamos dicho la semana anterior, teníamos tres habilidades que medía esta prueba. Rastrear y localizar, relacionar, interpretar y evaluar y reflexionar. Para ello teníamos que ir escalando estas habilidades hasta llegar aquí a la cima de nuestra pirámide. No estábamos concentrando específicamente en rastrear y localizar lo que vamos a seguir haciendo el día de hoy. Tenemos que saber que cuando estamos en esta habilidad hay dos niveles de lectura que estamos trabajando. El primero es la decodificación, que es en el nivel más básico, donde desciframos signos, de los cuales están formadas nuestras palabras, lo que leemos, y conocemos el código, nuestro código es el español. Y también tenemos que saber que no nos serviría de nada decodificar si no lo unimos a este otro nivel de lectura, que es la comprensión. Y la comprensión se puede dar a dos niveles. A nivel local, que tiene que ver con las estructuras menores, o sea, la oración, parte de un párrafo, un párrafo, o el conjunto de párrafos, la conexión que se da entre ellos. Y a nivel global, que ya no estaría hablando del texto en completo. El significado del texto en sí. Un ejemplo podría ser la idea principal. Y tenemos, claro que esta habilidad nos pide medir o encontrar la información explícita. Mediante la ubicación de datos, hechos, nombres, definiciones claves, formas textuales, género discursivo y esquemas básicos de los textos. Pero además, podemos separar esta habilidad en tres habilidades específicas. La primera de ellas es comprender, analizar. Pero aquí estamos comprendiendo, o sea, estamos comprendiendo, detectando en qué lugar está la información expresamente expuesta. O sea, en qué parte específica yo puedo encontrar esa información. ¿Dónde exactamente fue expuesta? ¿Cómo la entendí desde esa parte? Tenemos también identificar, que es ya ubicar y tiene que ver con nuestra memoria. ¿Dónde estaban esos elementos? ¿Dónde estaba el nombre, el concepto, el procedimiento? Y la tercera es caracterizar. O sea, señalar algunos rasgos explícitos. Todo aquí es explícito, tiene que estar escrito. Y literal, les dice ahí, que describan un personaje o persona, lugar o concepto dado en el texto. Pero toda esta información no nos sirve de nada a nosotros si nosotros no lo llevamos a cabo con un ejemplo. Así que eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a leer un texto. La ciudad y los perros es una feliz solución al problema de la representación de la realidad que la misma historia planteaba. ¿Cómo dar a la ficción toda la sólida apariencia de lo real? ¿Cómo meter al lector en la marea de los hechos? Esta fue la cuestión básica que debió resolver Vargas Llosa. Descubrió, evidentemente a través de los jefes, que la experiencia vital para contar era solo una materia en estado crudo que debía pasar por los filtros de la imaginación. Que era necesario darle una forma. El autor debe imponer sus leyes a esta forma, pero cuidándose de no interferir en su historia. De darle al lector todas las ventajas para que entre en el juego de la ficción. El orden de una estructura y la inmediatez de la perspectiva narrativa se advierten en cada una de las partes de la novela. El argumento de la ciudad y los perros es nítido y ha sido resumido muchas veces por la crítica. Se apoya en un esquema que sigue básicamente el modelo de la novela policial. Hay un grave hecho delictuoso que viola las normas del colegio. El robo de las preguntas de un examen que deben rendir los alumnos. Hay un castigo impuesto por las autoridades. Suprimen las salidas desde el fin de semana. Hay una delación, la del esclavo, que no puede ver a su enamorada Tere. Hay una muerte violenta del soplón. En las maniobras militares, el esclavo recibe un tiro fatal. Hay una acusación, la de Alberto, que se niega a aceptar que se trató de un simple accidente y sostiene que, en realidad, el jaguar mató al esclavo por venganza. Hay un desenlace anticlimático. Las autoridades desechan la acusación para evitar el escándalo y todo parece volver a la normalidad dentro y fuera de la institución como si nada hubiera pasado. Pero la historia va más allá de los lineamientos de ese esquema. ¿Por qué hace un vasto examen crítico de la concreta realidad peruana? Que incluye el colegio, la jerarquía militar, la desigualdad de las clases sociales y económicas, las divisiones raciales, los prejuicios sexuales. Lo más singular de este examen es que borra casi por completo la distinción entre inocentes y culpables. Su clima general es el de la ambigüedad moral de los actos humanos. José Miguel Oviedo, la primera novela de Vargas Llosa. Fragmento. Y vamos a la primera pregunta. ¿Cuáles son los personajes principales de la novela nombrados en el segundo párrafo? Y aquí pueden pausar el video para que alcancen a buscar nuevamente qué personajes aparecen en este segundo párrafo. Porque nos preguntan específico por el segundo párrafo. Y aquí nos podemos dar cuenta, ¿cierto? ¿Cuáles son los personajes que aparecen? Primero está el esclavo. Luego está Alberto. Y luego está el jaguar. ¿Ya? Entonces, ¿cuál sería la respuesta a esta pregunta? Si nos están preguntando cuáles fueron nombrados en el segundo párrafo en específico. Y aparecen los tres. La respuesta correcta sería la E. Pero, ¿qué habilidad específica estamos utilizando dentro de las que vimos? Comprender, analizar, identificar o caracterizar. Y la respuesta es identificar. Porque tuvimos que buscar en el párrafo quiénes eran los nombres de los personajes. Tuvimos que buscarnos dentro de toda la información que había. Tuvimos que identificar en qué parte estaban. Vamos a la segunda pregunta. ¿En qué se basa el esquema básico de la primera novela de Vargas Llosa? A. En una obra previa, los jefes. B. En un modelo similar a una novela policial. C. En la narración cruda de los hechos. D. En el resumen hecho por la crítica. E. En la propia experiencia del autor. Y tenemos que irnos también al párrafo donde podría aparecer esta respuesta. Y ustedes pueden pausar el video para que la puedan encontrar. Yo voy a ir a la respuesta ahora. B. Aquí lo tenemos textualmente. Y dice, el argumento de la ciudad y los perros es nítido y ha sido resumido muchas veces por la crítica. Se apoya en un esquema que sigue básicamente el modelo de la novela policial. Por ende, nuestra respuesta correcta en forma textual es la B. En un modelo similar a una novela policial. B. ¿Y qué habilidad específica estamos utilizando aquí? Ya sabemos que ocupamos identificar en la pregunta anterior. B. Podría ser comprender, analizar o caracterizar. B. Pero no nos están pidiendo que caractericemos a alguien o a algo. B. Sino que entendamos algo. B. Por ende, nuestra habilidad es comprender y analizar. Eso tuvimos que hacer para poder llegar a esta respuesta. Y la pregunta tres. ¿Cómo presenta la sociedad peruana el novelista de acuerdo a lo indicado en el tercer párrafo del texto? Y nuevamente nos están indicando que es a nivel local la comprensión. ¿Se dan cuenta? Tercer párrafo nos mandan específicamente a buscar en un lugar. Y estamos buscando lo que sale específicamente de forma literal en el texto. Entonces, tercer párrafo, ahí estamos en el tercer párrafo nuevamente. Ustedes lo pueden pausar. Yo voy a ir a la respuesta. Que la encontramos aquí al final. Dice, su clima general es el de la ambigüedad moral de los actos humanos. Bueno, y aquí nos nombra. La historia va más allá de los lineamientos de este esquema, porque hace un vasto examen crítico de la concreta realidad peruana. Que incluye el colegio, la jerarquía militar. O sea, nos dice que va a hablar de la realidad peruana, que hace un examen crítico y después nos ejemplifica. ¿Qué cosas? Pero, finalmente, concluye diciendo que el clima es de ambigüedad. Por ende, nuestra respuesta correcta sería la E, de acciones humanas moralmente ambiguas. ¿Y qué habilidad específica estamos utilizando? La tercera, que es caracterizar. Porque, ¿de qué nos piden características de la realidad peruana, justamente? Eso, chicos y chicas, espero que estén muy bien. Por hoy, los dejo. Hasta la próxima semana.